En este último vídeo quiero comentar dos temas. Uno, refiriéndome al vídeo que hice ayer sobre Shakira. Vamos a ver si me entienden. Grave error de Shakira la canción. Y según me cuentan, porque yo no sigo la estela musical de la señora Shakira, porque no me gusta. Me gusta el tipo de música. Parece ser que no es el primer vídeo que le lanza darditos al señor Piqué. Yo digo que no está bien y es un error por los dos críos. Si hace unos meses piden silencio a la prensa y les piden, por favor, que dejen resolver su vida particular por el bien de los críos, la canción no beneficia a los críos. Como el propio Piqué, tampoco en su momento alguna cosa que haya podido hacer o decir. Por ejemplo, se ha comentado muchas veces que estando con Shakira tuvo un romance con la que está actualmente saliendo, con la chica que está actualmente saliendo. Incluso decían otros de la prensa rosa que Shakira, antes de ese afer, había tenido con otra persona algún tipo de relación y cosas de estas. Yo ni lo sé ni me importa. Yo lo único que quería aclarar y dejar muy claro es que tanto Piqué como Shakira, Shakira y Piqué, los dos son los responsables de sus acciones. Y los dos se están equivocando si diciendo cosas no se dan cuenta que en medio están los críos y son los perjudicados. Me da igual que sea uno u otro. Los dos son responsables de la separación y los dos son responsables de sus actos y de lo que hacen o de lo que dicen. No estoy echándole la culpa a Shakira en concreto. Los dos, los dos. Una vez que he dejado ya claro este tema, voy a comentar unas declaraciones del señor Rafa Yuste. Le llaman en Barcelona la sombra de su amo. Algunos dicen que es la sombra de su amo. A mí no me gusta este término, pero lo dicen bastante por ahí. Es la sombra de la puerta. Eso sí, de su amo. A mí no me gusta. Ese término, esa expresión o esa frase a mí particularmente no me gusta. Y menos en estos tiempos. Pero alguno, no sé si lo habrán escuchado ustedes, van diciendo por ahí que es la sombra de su amo. Es la sombra de la puerta. Eso sí, la sombra de la puerta. Y siempre que abre la boca el señor Rafa Yuste, pues evidentemente sube el pan. Lo último que ha dicho es que dudas, en unas declaraciones que ha hecho, dudas con el señor Xavi Hernández, ced. No tienen ningún tipo de duda con el trabajo que está haciendo y cómo está llevando el equipo. Señor Rafa Yuste, en su caso, y sabiendo, y esto lo comenté hace ya mucho tiempo, y lo han comentado otras personas más importantes dentro del periodismo que un servidor y que saben mucho más del FC Barcelona que un servidor, comentaron en su momento, y comentamos todos que usted se había dirigido al señor Luis Enrique porque en un momento determinado antes del Mundial se pusieron nerviosos y quisieron preguntarle a Lucho si dejaría la selección y volver al FC Barcelona si decidían ustedes prescindir de los servicios de Xavi Hernández. Entonces, cuando esto es así y ahora sale diciendo esto que está comentando en los medios de comunicación, de que no tienen ninguna duda sobre Xavi en estos momentos, ¿qué quieren que le diga? Mejor no decir nada, porque usted sabe perfectamente que estuvo hablando con Luis Enrique y le estuvo preguntando por si le apetecía volver al FC Barcelona en caso de que el señor Xavi Hernández no continuara en el FC Barcelona. Señor Rafa Justi, a mí no me molesta que usted sea la sombra de John Laporta, de verdad que no, como si quiere ir de la mano de él o abrazado, que no me preocupa. A mí lo que me preocupa, me preocupa, es que usted no tenga personalidad propia como para en un momento determinado estar en contra de una decisión del presidente. Que a lo mejor sí que lo está, pero no lo aparenta o no lo demuestra a nivel público. Esto sí que me puede preocupar, porque usted sea la sombra del señor Laporta, es un tema particular y es un tema que ustedes deben de llevar. Si lo llevan bien, fantástico. ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Me parece muy bien que quiera ser usted la sombra de lo que quiera, pero luego, cuando diga cosas, tenga en cuenta la que ha dicho antes o ha hecho antes. Si está hablando de Xavi, usted habla con Luis Enrique, ahora decir que no tiene ninguna duda sobre Xavi Hernández, pues ¿qué quiere que le diga? Que no toca decir esas cosas. Usted a nivel privado, dígale Xavi lo que quiera, pero a nivel público, sabiendo, como se ha dicho por parte de muchos medios de comunicación, que usted fue una de las piezas claves para hablar con Luis Enrique y preguntarle por si estaría dispuesto a venir a Barcelona, ¿qué quieren que les diga? Pero en fin, que cada uno traiga sus conclusiones y cada uno haga lo que le dé la gana. Que para eso somos mayorcitos y cada uno tiene que saber lo que hace.